Hola chicos, ¿cómo están? Hoy ya vamos a estar abriendo bolsita de juguetes que me encontré, que me encontré en la feria. Vamos a cortarlas. Mira. La verdad es que yo no tengo ni idea cómo hacen estas cosas. Son juguetes reciclados. No sé dónde vienen los juguetes. ¿Reciclados yo creo? Lo primero que tenemos es este barretón. Yo creo que es el Little Special. No tiene marca Little Special. Aquí, aquí, aquí tiene un poquito. ¿Se ven? Hay. ¿Ven? Hay una marca Little Special. Aquí tengo este botito. No sé para qué. Tal vez para... Si tienes una hermana, se lo regaló. ¡Uy! Se lo presta, ¿eh? Yo tengo unas gomitas de curación. Una gomita. Otra gomita. Pero no son gomitas comestibles. Son para borrar escolares. Son para borrar escolares. Solite. Me gusta y saca puntas de un niño patiando. Ay, así que le dice... Na, 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 na. Y con tu... Tu, 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 tu. Y juega la pelota. Y así está jugando la pelota por eso. Ya. El ratoncito. No sé. Creo que sé. Esta muñeca. Bueno, parece una LOL. Miren. Parece una LOL con un traje. Está medio como si derritiándose. Tengo este que no sé qué... Este no sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Tengo otra bolsita. Miren, tengo esta. Yo tengo esta otra. Yo esta la vamos a abrir en otro video. Si alcanzamos en este, la podemos abrir. Pero la mitad. Mira. Lo que tengo es esto. Ah, sí, es de los Roo Blacks. No, yo no los conocía, pero ahí dice Roo Blacks. Yo se lo dije así mucho. Estas son las colecciones de McDonald's. Aquí dice McDonald's. Este igual dice McDonald's, que no ven que dice McDonald's, todos los juguetes de McDonald's. Esto no sé si es de McDonald's, pero tiene una M. Miren, aquí atrás tiene una M. Miren, una carita. Es un calentador para calentar. Yo en la feria vi una bolsa que tenía un refrigerador de Barbie que tenía con harto accesorio, pero no me lo compré porque valía mucho. Hay una niña que está llena con un líquido. Que no tiene piernas No trae piernas No le importa Es que son juguetes usados claramente Como esta Está toda suja con el líquido Que trajo la muñeca Que se absorbió tal vez En los otros muñecos Ya chicos Esto fue todo por el video Bye ¡Gracias!